Todas las autonomías han recibido una carta ordinaria del Ministerio de Hacienda. Cristóbal Montoro ha instado a las comunidades a recortar el tiempo medio de pago a proveedores. En Murcia, en la actualidad, es de 30 a 60 días. Desde el Ejecutivo Regional recuerdan que el plazo está dentro de lo que marca la ley. Pues nosotros vamos a hacer lo que nos han pedido, un plan de tesorería donde expliquemos qué vamos a hacer para que no crezca este periodo medio de pago. Y en eso estamos. Yo tengo que decir que en este momento lo que nos han enviado nosotros no sale de lo normal. Es algo muy normal y de hecho, como le digo, prácticamente a todas las comunidades autónomas nos ha enviado un documento de este tipo. La consejería de Andrés Carrillo también tendrá que elaborar un plan de eficiencia en la administración pública con el fin de mejorar su rendimiento y ahorrar en recursos. Según el Ejecutivo Regional, se están renegociando la deuda con las entidades bancarias para pagar menos intereses, entre otras medidas para eliminar gastos superfluos. Un plan de eficiencia, de reequilibrio de las cuentas públicas. Pero igual que el año pasado fue más bien un plan de impulso económico, este año lo estamos centrando en un plan de reformas que sí mejore la eficiencia y la manera de gestionar los servicios públicos para que sean viables y sostenibles. En cuanto al crecimiento económico regional, el Gobierno autonómico teme que la situación del Gobierno Nacional pueda frenar el desarrollo industrial a nivel regional. Los empresarios están poniendo un techo de salvaguarda, de seguridad, ante la amenaza de un posible Gobierno que implicaría una contrarreforma laboral que nos llevaría a situaciones previas al año 2011. Para evitar eso, Juan Hernández ha anunciado que Murcia será un espacio de libertad económica. Lanzamos un mensaje a los pequeños y medianos empresarios de la región. Lanzamos un mensaje a los emprendedores, a los autónomos. Estamos en ese proceso de reforma y pase lo que pase en el resto de España, nosotros vamos a seguir con ese proceso para que se siga invirtiendo, creando empleo en la región de Murcia. Esto para que la economía siga en la dinámica positiva que acumula desde CEMESES. Gracias. Gracias. ¡Gracias!